¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Alicruz Pizarro doy las gracias a Dios por otro día más de vida y poder compartir estas cosas con ustedes un viaje muy entretenido, una experiencia memorable con un vuelo desde Santiago de Chile a Puerto Montt en un avión de JetSmart los videos tienen subtítulos en muchos idiomas para que disfrutes y también puedes adelantar el video hasta el minuto que aparece en pantalla para ver sobre el viaje pero yo te recomiendo que veas la introducción la previa, de todas maneras la previa, esto es la Alameda, la principal avenida de Santiago en primavera es posible ver estos árboles con colores muy bonitos árboles como jacarandá con flores moradas árboles como el ceibo con flores rojas no siempre uno lo percibe pero Santiago tiene regalos muy bonitos para los transeúntes en primavera tiene su encanto el bandejón central de la Alameda es muy bonito a mí me gusta mucho el nombre oficial es avenida Libertador Bernardo Higgins pero nosotros le decimos Alameda aunque ya no tiene álamos estuve caminando por aquí para llegar a la estación de metro Los Héroes en ese lugar está el paradero de buses centro puerto que van al aeropuerto de la ciudad así que sí, esto tenía un propósito la cosa es que tomé uno de estos buses azules King Long para llegar al aeropuerto el trayecto fue agradable, con aire acondicionado, bastante cómodo ese trayecto dura como 45 minutos es una duración menos así el bus llega hasta el tercer piso del aeropuerto de Santiago en ese piso está el acceso a todos los counters y todo lo que uno necesita para poder volar es la zona de embarque yo no venía al aeropuerto desde 2019 hay varios cambios, inauguraron nuevos terminales hay algunas cosas que son diferentes el bus de nosotros se fue para volver ese bus puedes ubicarlo en el primer piso del aeropuerto abajo, abajo están los buses que te llevan hacia la ciudad había varios vuelos nacionales cada vez hay una mayor normalización del transporte aéreo en Chile dentro del país a pesar de que siguen algunas restricciones y vuelos internacionales hay muy poquitos había Madrid, París, Buenos Aires, Asunción, Lima pero muy pocos destinos yo fui al counter de JetSmart para entregar el equipaje que es el primer paso que uno hace como viajero para poder abordar el vuelo piden tarjeta de embarque carnet de identidad o pasaporte y el pase de movilidad que es el certificado de las vacunas con un código QR la tarjeta de embarque yo la llevo en el celular en la forma más fácil con el código QR algo que me motivaba mucho es que hay una zona específica del aeropuerto de Santiago donde puedes ver muchos aviones esto en los vuelos nacionales o domésticos hay varias puertas de embarque y puedes ver los aviones que van saliendo o llegando es muy entretenido yo llegué temprano para poder aprovechar lo más posible o sea, sabía que quería estar aquí el tiempo se pasa volando mientras miras y tomas fotos o grabas en Chile las principales aerolíneas de vuelos nacionales son Latam, Sky Airline y JetSmart es lo que más veremos justo logré captar cuando llegó un avión de Sky a una de las puertas de embarque, un A320 muy bonito, todo muy 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 bonito pudimos ver en acción uno de los buses Cobus 3000 que trabajan haciendo traslados internos en el aeropuerto ahora se usan poco, la mayoría de los vuelos embarca y desembarca en mangas pero cuando estaban remodelando el aeropuerto era común que tuvieras que usar un bus y en algunos vídeos míos hay un trayecto en esos buses mientras mi celular tenía carga, hay cargadores gratis yo estaba a la espera de que llegara el avión de mi vuelo vimos las maniobras de otro avión de Yatán, otro A320 e incluso justo vi el despegue de un avión militar que no sé qué modelo es y tampoco sé a dónde iba, pero lo pude ver y grabar en las puertas de embarque JetSmart tenía otro avión hermoso con un flamenco de James Ellacola cada avión de esta empresa tiene un animal nativo diferente en la cola es un detalle muy bonito y también creo que el flamenco es un ave muy bonito así que da gusto poder verlo en ese avión todo es muy bonito, todo es muy bonito conmigo cuando salió el avión con el flamenco poco de rato después llegó el avión de nuestro vuelo con un hermoso puma en la cola puma con color es el nombre científico es el mayor felino que tenemos en la cordillera de los Andes los aviones cuando llegan, llegan con público entonces esas personas tienen que desembarcar empiezan a ordenar el embarque de los pasajeros del vuelo siguiente como eso toma mucho rato, justo coincidió con que la puerta de embarque estaba pegada al ventanal donde yo estaba tomando fotos y grabando así que me quedé mirando, fotografiando, grabando aviones hasta que me tocó subir, una lástima ¿cierto? una lástima ¿cierto? fue muy divertido, yo justo iba pensando ojalá que mi puerta de embarque quede cerca de esta zona para seguir mirando y ¡paf! no me tuve que mover estaba ahí mismo en el mejor lugar para mirar en eso, son cosas chicas, son detalles pero yo le agradezco a Dios por todo por las cosas chicas y las cosas grandes disfruto mucho en mi vida y trato de transmitirlo también y que ustedes sientan esa energía positiva, ese amor por vivir además del avión de la TAM, pude ver otro avión de Jetsmart con un hermoso cóndor andino en la cola, una V impresionante tienen aviones muy bonitos, me gusta verlos, muy hermoso el vuelo de vuelta a Puerto Montsantiago me tocó viajar justo en ese avión no sé cuándo publiqué el vídeo pero en algún momento aparecerá y ya saben ustedes qué avión es el que me va a tocar para regresar acá ven las filas para embarcar, puerta de embarque número 25 Jetsmart tiene embarque prioritario que lo pagas yo no lo pagué, para quienes no pagamos el embarque normal es por filas, uno a 14 y otra de 15 a 32 y colado, colado, vimos un avión de la TAM que tiene la pintura antigua de LAN, un A320 también como otros que hemos visto el vuelo Santiago-Puertomón es de orientación norte-sur son poco menos de 2 horas de viaje en un trayecto de 900 kilómetros en bus son 1.000 kilómetros si vas por carretera y este vídeo y vuelo y todo es presentado por mis libros Corte de Cinta, Tercero del Tiempo, Bendita Elegancia, Iris del Sonido de las Caracolas si te gusta lo que hago amarás mis libros ahora sí, vamos al vuelo, ya vamos al vuelo el vuelo JA155 entramos por la manga, al lado había otro avión de la TAM en el mismo proceso yo tengo asientos en las primeras filas y curiosamente eso mismo me hizo embarcar casi de los últimos el avión por dentro ya estaba casi todo lleno faltábamos los pasajeros de las primeras filas o sea, yo tenía la fila 10, entonces igual estaba entrando bastante gente las primeras filas tienen asientos negros y el resto de los asientos tienen un color gris pero no sé si tenga alguna diferencia realmente esta línea es ultra low cost, o sea, tiene precios bastante bajos aunque lo veremos con más detalle en las fichas y los asientos no son precisamente los más cómodos pero es decente para un viaje corto, los asientos vienen con pre reclinación es decir, ya vienen reclinados pero no los puedes ajustar, son fijos el espacio entre asientos me parece decente pero insisto en que es recomendable para hacer vuelos cortos por temas de pandemia, el menú de servicio está disponible con código QR la aerolínea por sí misma no brinda nada de comer o beber todo esto lo tienes que comprar aparte, esa es la filosofía de este tipo de aerolíneas y es algo que en Chile se ha extendido bastante Sky también es una aerolínea low cost y la TAM se ha adaptado acogiendo algunas cosas de este tipo de estrategia justo antes de despegar, vimos un Boeing 747 de Atlas Air un avión de carga, sumamente bonito, un gran hallazgo y además del código QR del menú cada asiento tiene una mesa disponible para su uso dentro de casi todo el vuelo en mi vuelo anterior, la aerolínea ya tenía estos asientos para sus aviones pero originalmente me parece que traían asientos diferentes estos asientos son más livianos y hacen que el avión gaste menos combustible sí, la previa fue ver muchos aviones el viaje a la pista de despegue también tuvo vistas algunos aviones pequeños y otros aviones de servicios privados modelos que no conozco pero que quizás ustedes sí pueden comentar todo eso que a mí se me escape en la narración había aviones de low, una aerolínea extinta de hace algunos años y que tuvo varias polémicas, no viajé nunca con ellos pero me habría gustado viajar con ellos de todas maneras e incluso vimos un bus eléctrico trabajando en el J07 que pasa cerca del aeropuerto, algo muy raro generalmente son buses turquesa diesel normales no sé, yo veo muchas cosas, veo muchas cosas atrás había un A321 de Yatam, íbamos a despegar casi juntos y el despegue es rico, cuando ya habían agarra velocidad y corre, 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 corre hasta que despega, es una sensación muy bacán, muy, muy genial desde arriba pudimos ver los aviones de Yatam el edificio completo del aeropuerto de Santiago con el terminal antiguo y el terminal nuevo Santiago estaba muy despejado, clima casi de verano mucho sol, brisa, una vista muy buena considerando que a veces no se ve mucho por la contaminación ahora podíamos ver mucho nosotros estamos arriba de la zona poniente de Santiago las comunas de Pudahuel y Maipú el centro es visible con el Cerro San Cristóbal, el Cerro Santa Lucía eso sirve como punto de referencia un consejo para quienes vuelen hacia el sur es que busquen tener vista hacia la montaña es la vista más bonita que tendrás en este tipo de vuelos es lo mejor, lo mejor, esa es mi recomendación y la que me dieron también otras personas que viajan mucho la montaña de la Sierra de Ramón y la cordillera de los Andes tenían muchas nubes aparentemente había mucha humedad desde Argentina desde el otro lado de la cordillera si hay algo bonito de los vuelos es que no sabes qué verás porque nunca es igual y bueno, también está el hecho de poder ver poder ver es un privilegio hay imágenes tan bonitas vimos volcanes como el volcán Maipú con las nubes estuvimos encima de las nubes también algo que suena muy lógico en un vuelo de avión pero que no deja de ser muy bonito ahora estamos viendo la ciudad de Rancagua el río Cachapual y unas lagunas que están cerca de la ciudad en la medida que avanzamos hacia el sur que es un territorio más frío y lluvioso las montañas de la cordillera de los Andes confunden sus nieves con las nubes nubes grandes y altas hay unas nubes que son enormes enormes, enormes hay formas muy extrañas y muy bonitas Chile está lleno de volcanes algunos volcanes activos otros volcanes inactivos acá vemos en el acercamiento del volcán Quizapú un volcán activo que está entre Talca y Linares obviamente yendo hacia la cordillera otro lugar impresionante es la laguna del Laja el volcán Antuco y Sierra Velluda en plena cordillera de los Andes casi en el límite con Argentina cuando veo me impresiono para nosotros es tan natural tener estas vistas tan bonitas pero la humanidad no voló en muchos siglos ¿cuánta gente hubiera soñado con ver estas cosas? mientras volábamos el personal de la aerolínea pasó por los haciendos ofreciendo snacks yo igual tenía hambre me compré una bebida y unos queques que me costaron entre 1.500 pesos unos 5 dólares bastante caro pero tenía hambre era casi hora de almuerzo la gente era muy simpática puedes comprar con efectivo o con tarjeta de crédito pero no aceptas débito por el tema de la señal de internet justo por esa zona dejamos de tener vistas tan claras a la cordillera la zona estaba llena de nubes distintos tipos de nubes muy lindo de ver pero ya no veríamos tanto de la superficie como antes ¿hasta ahora les ha gustado? veamos info de la ficha antes de continuar este avión de Jetsmart ingresó a servicios fines de 2018 la aerolínea tiene aviones A320 y A320neo son cerca de 14 aviones este avión tiene la decoración de un Puma en la cola el pasaje lo compré en internet en jetsmart.com la página web está en español pero puedes ponerla en inglés o portugués al seleccionar el país mi pasaje costó casi 46 mil pesos unos 65 dólares aunque es muy cambiante el monto del dólar en este momento la tarifa base y cargo de administración llamada tarifa S.M.A.R.T son 18.900 unos 27 dólares y el resto de precios son costos extra equipaje de mano, maleta en bodega elegir asiento, seguro de viaje todo tiene un costo extra incluso si quieren imprimir la tarjeta de embarque en el aeropuerto eso también cuesta extra los precios no son fijos y pueden ser diferentes en cada semana volar puede ser muy barato pero también puede ser bastante caro este vídeo como siempre siempre es presentado por mis libros corte de cinta, los héroes del tiempo, bendita elegancia ir desde el sonido de las caracolas si te gusta lo que hago, amarás mis libros y hay servicios para quienes quieran autopublicar un libro edición de libros, impresión de libros, diagramaciones para todo eso puedes contar conmigo contacto por correo electrónico www.cintarotachilla.com el avión ya estaba haciendo su descenso y el sur de Chile nos regalaba postales maravillosas como esta el lago ranco en todo su esplendor es un lago bastante grande tengo un par de vídeos en esa zona en viajes en bus hacia allá episodio de ando en bus y ya vista si el cielo es muy bonita la región de los ríos y los lagos toda esta zona que estamos volando son zonas lluviosas, ganaderas hay mucho verde, muchos campos, ríos, lagos, lagunas es súper bonito, a mí me gusta mucho el sur de Chile como lo habrán notado en mis viajes tapado por las nubes tenemos el lago Poyegüe por ahí existen unos complejos termales muy bonitos y bordeando ese lago está el camino hacia Barilloche el paso Cardenal Zamoré una ruta bellísima, de lo más bonito que he visto alguna vez en mi vida ver las nubes de ese modo es mágico es un privilegio bueno, puede ser repetitivo pero yo disfruto de todo en la vida de lo bueno, de lo no tan bueno creo que hay que vivir intensamente disfrutar de cada cosa por muy pequeña que sea y buscar a Dios de todo corazón amar, ser amable, compartir, sonreír son detalles que hacen que la vida se disfrute realmente la actitud de vida que uno tiene incide mucho en cómo uno reacciona y cómo uno enfrenta las cosas y mucho más cuando tienes a Dios al lado tuyo y cuando oras mucho y lo buscas de forma sincera también la vida es muy muy diferente yo creo que esos son como dos consejos o cosas que podría decirle de mi experiencia o sea, buscar a Dios de todo corazón y tener una actitud positiva para enfrentar la vida ayuda mucho a sobrellevar las cosas y poder disfrutar de esto a concho disfrutarlo con cada fibra del ser que uno es después de varias nubes y algunas turbulencias vimos las tierras verdes y el hermoso lago Yanquihue incluso podíamos ver algo de Puerto Octay que está en la punta norte del lago y que recorreremos en algún momento tengo que mostrar el viaje hacia Puerto Octay el lago Yanquihue es súper grande y es uno de los mayores atractivos de la zona Puerto Montt es conocido por ser un sitio estratégico te puedes mover a muchos lugares, hay barcos, rutas, la carretera australia, el camino a Chiloé pero el lago es netamente turístico es uno de los puntos fuertes de turismo de la zona algo que me encantó es que pudimos ver algo del volcán Osorno pese a las nubes tenemos mucha suerte, una bendición porque el volcán no siempre es visible debido a las nubes y el volcán Osorno es tan bonito, tan 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 bonito era lo que quería ver, sí o sí quería ver este volcán y afortunadamente pude verlo desde el avión pudimos ver las ciudades de Yanquihue y de Puerto Varas antes de aterrizar, fue mucho mejor de lo que pensé se supone que estaría lloviendo, iba a llover afortunadamente pudimos ver algo y no llovió tanto ese día entonces fue bueno, fue bueno, fue lo mejor que pude haber tenido en el vuelo vi muchas cosas muy bonitas, ha sido fenomenal pero todo tiene que terminar ¿cierto? el avión ya está realizando su descenso para llegar al aeropuerto del Tepual de Puerto Montt, BMC en sus siglas espero de todo corazón que hayan disfrutado de todo que se hayan sentido en el vuelo, en este viaje en la experiencia de esperar el avión bueno, como siempre todo está hecho con mucho cariño presentado por mis libros y por mis servicios de edición e impresión de libros para quienes lo necesiten el Tepual es el aeropuerto principal de la ciudad porque hay otros más pequeños pero el Tepual recibe los vuelos comerciales de JetSmart, Sky, LATAM ha sido un vuelo muy agradable y lo terminamos de esta forma después fui a retirar mi maleta en la cinta del equipaje y acá viene algo interesante muy interesante para quienes quieran hacer este viaje hay una caseta con la empresa que hace transporte desde el aeropuerto hay un bus desde el aeropuerto de Puerto Montt al terminal de Puerto Montt y hay otro servicio de transfer desde este aeropuerto hacia Puerto Montt o hacia Puerto Varas también hay otros destinos, pero principalmente son esos dos ya en la zona pública del aeropuerto de Puerto Montt mi próxima aventura es viajar en el bus que llega al terminal de buses de la ciudad muchas gracias por su sintonía, que estén muy bien que Dios los bendiga mucho y espero nuevamente que hayan disfrutado de todo de todo, de todo, de todo, de todo y que sigan disfrutando de los demás videos también un abrazo y que estén muy bien ¡Chau!